Varios grupos de privados de libertad han estado siendo trasladados hacia el centro penal La Esperanza conocido como Mariona. Un equipo de la prensa gráfica consultó este jueves a los custodios del penal el motivo del traslado pero no quisieron brindar información. Algunos parientes de los reos que estaban en el lugar dijeron que no se les ha sido notificado el traslado y que se enteraron cuando fueron a buscar a sus familiares a otros penales. Para las familias de los reos es una situación lamentable ya que para algunos esto implica más gasto para transportarse y llevar lo necesario a los que se encuentran en ese centro penitenciario. Doña Reina de España es una de las afectadas, asegura que tampoco le permiten ver a su hijo. Y debido a la falta de información oficial varios rumores del traslado se han manejado entre los familiares. Los familiares piden a las autoridades correspondientes que al menos notifiquen previamente y no hagan caso omiso a sus inquietudes. Con imágenes y redacción de Ricardo Grijalva, este es un informe para laprensagrafica.com.